Godzilla King of the Monsters, Godzilla Wars, Gamera Guardian of the Universe, Godzilla Domesland, Godzilla 1998 y Godzilla D-Series. Y por último con Day to Wonder of the World, son las figuras que vimos anteriormente con el paso del tiempo. Hoy no avanzaremos si no retrocedemos al pasado con figuras antiguas de los años 50's, 60's y 70's y 80's. Figuras bastante raras y generalmente buscadas por los coleccionistas. Y comencemos. Este juguete de Godzilla fue creado en los 50's pero vale la pena mencionarlo. Este es un juguete motorizado de Godzilla que funciona con baterías fabricado en Japón. Este juguete de Godzilla tiene un cuerpo de plástico, una base de metal con el motor acoplado y ruedas de plástico. El juguete para que funcione utiliza a baterías. La década de los años 50 realmente es la década para los monstruos en general. Había films monstruos atómicos, monstruos icónicos y King Kong fue relanzado dos veces en los años 50's. Bill Silverstein, que estaba a cargo de la publicidad de Aurora, una empresa líder en fabricación de maquetas y tragamonedas en ese tiempo. Aurora hizo una maqueta de un modelo de Frankenstein y estaba haciendo campaña para que Aurora agregara una línea de modelos. Estos basados en los viejos e icónicos monstruos de Universal. Lo habían rechazado durante meses durante todo 1961 y finalmente tuvo que amenazar con dejar Aurora y comenzar su propia empresa para que Aurora se arriesgara con la idea. En enero de 1962, Aurora había exhibido el modelo de monstruo de Frankenstein en la convención anual de la IA. Llegaron muchos pedidos y se hizo evidente de inmediato que esta línea iba a ser un éxito. Aurora agregó a Drácula y The Wolfman antes de fin de año y en 1963 agregó más monstruos universales a la línea. Durante el 1963 que Universal distribuyó una película titulada King Kong vs. Godzilla. King Kong el icónico monstruo se enfrentaría a un monstruo radiactivo que debutaría en una película llamada Godzilla King of the Monsters. Aurora sabía que tenían que tener kits hechos con estos monstruos gigantes y rápidamente obtuvo las licencias para hacerlo. El modelo de Godzilla tenía una cabeza diferente a las presentaciones de Godzilla antes vistas con forma de V aunque estaba ligeramente inspirado en su presentación del 62. La textura del cuerpo era similar al de las películas. Este modelo obviamente como los otros se necesitaba armar. Y también Pink. La figura de Godzilla contenía una base con edificios destruidos y con su nombre. Godzilla. La figura fue vendida en 1964 a 1968. Después fue reeditada en el año de 1989 por Aurora de nuevo. Esta figura es exactamente igual a la vieja figura lanzada 40 años antes. En los años 70, Aurora contrató a Dave Cockrum. Un artista que dibujó los cómics de Marvel Godzilla. Fue contratado para hacer algunos dibujos conceptuales para modelos que se producirían en kits de plástico. Dave dibujó muchos kits que luego fueron esculpidos en patrones. Desafortunadamente nunca fueron vendidos estos kits. Y solo hay algunos prototipos hasta hoy en día. King Kong no podría quedarse atrás en este vídeo. Así que hablemos de su modelo. Algo de mayor tamaño que el de Godzilla. El modelo de King Kong tenía un esculpido de color negro. La figura representa a King Kong abriéndose camino a través de la línea de árboles de la jungla. Constekyp presenta una base de escena de la jungla muy detallada con árboles y serpientes. La figura de King Kong fue revendida en el año de 1970 a 1974 y revendida de nuevo en el año 1999. A finales de 1964, Aurora decidió que, con sus kits de monstruos que se vendían muy bien, también intentaron sacar car provecho de la locura actual de los coches de carreras y lanzaron kits de Frankenstein y Drácula que tenían el estilo de los cómicos draw racers. Esos kits se vendieron bien y llevaron a la introducción de hot rods adicionales con la moña y el hombre lobo en 1965, y luego planeó vender ahora modelos de King Kong y Godzilla. Las ventas de los kits de hot rods fueron planas, y Aurora tenía serias dudas sobre incluso lanzar los kits de Godzilla y King Kong. Al final se hizo una pequeña corrida de producción, pero la distribución se limitó a varias tiendas en el área. Veamos los modelos. Godzilla Goto Kart es el primero que veremos hoy. Godzilla es una pieza separada y se pude quitar de su asiento. En su espalda cuenta con una mochila con paracaídas. Tiene un casco protector y unos lentes. Al frente tiene un pescado diciendo. Gente tengan cuidado, el modelo no solo es para colección. También puede moverse. King Kong no podría quedarse atrás. Y veamos su modelo. King Kong tenía un auto de carreras. Y no uno por así decirlo. Creado con partes de cosas viejas. La pieza de King Kong no es una figura completa. Solo la parte de arriba del cuerpo. Pero esto no le resta lo bueno. El modelo de King Kong tiene una corona en su cabeza. Y el auto tiene un pequeño volante. Y como lo dije antes. Los modelos tienen que ser armados. Ya que vienen separados en su caja. Y depende de ti lo bueno que luzca. Porque el modelo necesita ser pintado y mejor así se le dio un buen coloreado. Y para terminar esta primera parte de juguetes viejos. Terminemos con la figura llamada Mythicon de los años 60's. La caja del juguete tiene un arte que representa bien al juguete. Dos paneles de la caja muestran a Kong con un niño. Y el otro lucha contra un tiranosaurus rex. El muñeco tiene un cuerpo cubierto de celpa con cara manos de vinilo duro, pecho y pies de hojalata pintados. Collar de metal adjunto alrededor del cuello con muñequera se juego con cadena adjunta. El juguete funciona, un botón controla el movimiento hacia adelante mientras que otro hace que Kong se golpee el pecho mientras su cabeza se mueve de un lado a otro, la boca se abre y cierra y se produce un fuerte grumido. Aquí les dejo un vídeo de su funcionamiento.